Muy buenas amantes de The Legend of Zelda, amigos de amantes de The Legend of Zelda y amantes de amantes de The Legend of Zelda Nos habíamos quedado aquí en la fuente de poder después de desbloquear el santuario este y tengo que decir que entré Y por lo visto es una prueba en la que hay que luchar contra mini guardianes, así que me gustaría entrar y ver como se me da No sé con cuantos habrá que luchar y tal, no sé si saldrá uno o más de uno, vale, prueba de fuerza extrema Vale, me voy a poner de arma, me voy a cambiar esta, igual pruebo el hacha de guardián Igual me pongo esta o esta, no sé, voy a probar con esta, a ver que tal, bueno, esta, porque van a salir muchas más seguro Vale, a ver Este es de los pequeñitos, no se hace nada Bueno, sabes, ¿no? Vale, igual con flechiquitas, ostras Ojo, eh, como se cubre No es tonto, eh Ojo, ojo la vida que me quita Me pregunto, luego me ganan todas esas armas Toma ahí Oye Toma ahí A ver, ostras, es duro, eh Igual me tengo que poner, espérate Igual me tengo que poner Eh La de abrirnos paso Ante los guardianes A ver con esta, ¿qué le hago? No la hago mucho tampoco, eh Ojo, ojo, sí que le hago, sí Ostras, igual hay que comer A ver Eh Algún platito molón Este mismo Vale Vale, yo creo que voy a hacer una cosa muy inteligente No tengo Ah, no puedo volar Ostras Ostras, que leche me ha dado Eso no mola, eh, amigo Toma en toda la cara A ver Ojo Y si le, espérate Venga, va A ver qué tal esto Buah, es que Estas armas de dos manos Son muy potentes Pero no me gustan nada Porque Son muy lentas De, de Para atacar Son muy lentas para atacar Entonces Te pueden matar Uh Venga, va Con la de vigoron En plan épico Tío, es que no le quita nada de vida Y encima parece como que se va recargando O es cosa mía No No Ostras Ostras Esto me va a reventar el escudo mínimo Me cago en Me cago en Me cago en ¿Qué? A traición, eh Yo he venido aquí Convencido De que esto iba a salir bien Y No está saliendo tan bien como esperaba A ver con la lanzazora Ostras, tío Es que mira que vida me quita Es que es muy bestia esto, eh Bueno, con la lanzazora A ver si Porque tiene ataque Extra Igual le No le hago ni cosquillas No le hago ni cosquillas Qué bestia Ni cosquillas le hago Toma un regalo Buah, pero ni cosquillas, eh Es muy bestia Y ya Lo que me ha hecho al final Ha sido Vamos Para reírse A ver Ahí está Ojo, eh A ver Ostras Ostras Ole Ole Uf Vale Pues si te piras Te tiro flechas Venga Venga Ole Vale, hay que ir poquito a poco A ver Ahí está Vale Venga, va Esta vez no lo pasamos, eh Ojo, eh A ver si Me voy a cargar ahora Un centaleón Y se me va a escapar Un guardián de las narices No me dispares Porque me enfado Vale Vale Ahí está, ahí está Va Poco a poco Buah, se me va a romper La espada Esta Tendría que haber traído La 3.0 El hacha Esa gigante Que tengo En casa Toma ahí Bueno, se ha roto Pero no pasa nada Eh Le zurramos Con 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 Esta misma Ojo, eh A ver Ven aquí Yo listo Buah 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 Hay que matarlo Hay que matarlo Buah Buah Chaval Menos mal Que solo es uno Ojito, eh Y además creo que me entra todo Lanza de guardián 3.0 La verdad que las lanzas de guardián No me gustan nada Espada de guardián Esta sí que me gusta Versión extremadamente potente De la espada de guardián Con una hoja más larga Que es capaz de atravesar Las armaduras más resistentes Y el escudo Que este no me entra ni de broma ¿Ves? Si es que Siempre igual Voy a tirar No sé Una de estas porquerías Que ya está más usado que ni sé Y creo que ya está Vale Eh, eh, eh Un núcleo ancestral Vale Ya tenemos para irnos a Cala Y coger bastantes cosillas En donde En laboratorio Así que Bueno, a ver ahora que nos dan Porque como me den otro arma Y tenga que tirar otra cosa Verás tú que gracia Por lo menos Nos van a dar un Un esto de valía Lanza de fuego Uy Ni tan mal Típico Hay que ir a ver al señor Coloch Pero echando leches Que tiro yo ahora A ver Vamos a ver ¿Qué tiro yo? Esta porquería Si es que no vale para nada El hacha Ah, toma por saco Para mí Y listo Vale Ya tenemos otro Pues Ya hemos salido del santuario Me gustaría hoy Ir a buscar Un recuerdo Pero hace bastante Que no veo a Dungis Que es el El señor que nos Que nos dice Donde están los recuerdos Y tal No voy a ir por allí Porque hay unos cuantos chungos Que es el señor Que nos dice Donde están los recuerdos Le enseñamos la foto Le enseñamos la foto Del álbum Y tal Y nos dice Donde estará Nos quedan Nada más que Dos recuerdos O sea Nos quedarían Este Y este De aquí arriba Que este Yo intuyo Que será Donde los gerudo Lo intuyo Por las Por los Las especies De banderitas Estas que hay Colgadas en la piedra Porque donde los gerudo Suele haber esas cosas Y nos falta también Bueno Nos faltan Nos faltan Tres Perdón Nos falta Esta del caballo Esta que es en el castillo Que igual Me da por acercarme Aunque no creo Que pueda entrar Vaya Lo dudo mucho No sé Cómo Andará eso Pero igual Me acerco Y si pasa algo Pues entro Y si no no Y esta Que no sé Donde demonios estará Esas montañas Me suenan mucho Pero no sé exactamente Donde es Así que lo que voy a hacer Es ir a explorar Por ahí Y a ver si me lo encuentro Que no estaría nada mal Vale Me Cuentas Cómo Lo voy a hacer yo Para subir ahí Ostras Por aquí no se puede subir Ni de broma Ah mira Pues sí Que se puede subir Qué bueno A ver Sí, sí Se puede subir Por las cacharras estas Qué bueno Pero digo yo Que llegará un momento En el que subir Se va a hacer un poco Complicado Porque escalar No me deja Ojo Que nos vamos a meter En el castillo De pleno Yo creo que no voy a poder entrar Algo me lo va a impedir O algo No fastidies Así de fácil Amigo Ya decía yo Sí, eh Sostenemos Ven a lo que te digo Ostras Igual no se la tomo Muy en serio Ostras Creo que no le ha molado Mucho que haya entrado Qué demonios Qué demonios Ojo Me ha zurrado Ostras No, si me va a matar Verás tú Madre mía Creo que entrar aquí Ha sido una de las peores ideas Que he tenido Hola amigo La música es una pasada Todo hay que decirlo Eh, eh, eh Bueno, bueno, bueno Empezamos Y nos regalan cosas Flecha de bomba Vale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Yo creo que es ahí arriba Yo creo que es ahí arriba Pero Ostras, eh La cosa es que Hay que recopilar Todos los recuerdos Aunque no sé si Deberíamos acercarnos A este recuerdo ya O debería ser el último Vale Yo creo que podemos llegar Vale Subimos Perfecto Vale Creo que es aquí Ostras, eh Ostras Que esto está Como Más que bien protegido Ostras Vale No hay tiempo De pensar Menos mal que me he puesto el escudo Vale Hay que pirarse Es aquí Es aquí Es aquí Recordamos ¿Qué es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis vosotros? No es eso. Pero es cierto que no puedo hacer más. Necesito sentirme útil. Por eso quiero ayudar con lo que sea posible por el momento. Basta de excusas. Harás lo que te diga. A partir de hoy, meditar en las fuentes será tu único cometido. Te prohíbo que sigas estudiando esas máquinas. Eres consciente de todo lo que dicen sobre ti nuestros súbditos a tus espaldas. Que eres una irresponsable y que no eres una digna heredera. Demuéstrales a todos que están equivocados. ¿Entendido? Sí, padre. Buah, telita, ¿eh? Vale, nos tomamos como si solo hubiera pasado un segundo entre que recordamos. Uy, 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 nos venimos por aquí. Ojo, ostras. ¿Qué? A ver. Ostras, qué pedazo de arma. Y todos sabemos que la queremos. Vale, yo creo que hay que conseguirla. Y nos piramos de aquí, pero echando leches. Nos piramos de aquí, pero echando leches. O sea... Muy echando leches. Me cargo a este tío en plan traicionero. Porque ahora mismo no quiero morir aquí. ¡Qué demonios! Vamos a darle caña. Pues ya está. Mandoble de la serenidad. Asombrosa espada de doble filo forjada con la tecnología Seika. Se diseñó para los caballeros de Hyrule, que no estaban habituados a las espadas de un solo filo. Ojo, bueno. A ver, que aquí hay que tirar algo ya seriamente. Y creo que va a ser... Esta lanza. A ver, que está muy bien la lanza de los guardianes. Pero que es que esto es un poco caca. O tiro esto. La lanza. A tomar por saco. ¡Ojo! ¡Qué pedazo de espada! Vale. Yo creo que esta no es zona... ¡Uy! Un tesoro. Oye, 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 oye. Venimos aquí y encima nos vamos con perritas. Vale, nos vamos a ir de aquí porque creo que esta no es zona para que estemos ahora mismo. Más que nada por si nos spoileamos brutamente. Y... Y nos matan muy matadamente. Así que nos vamos a pirar de aquí y ya vendremos cuando tengamos que venir. Creo, sinceramente, que acabamos de recoger el que es el recuerdo más chungo. Y la música me encanta. ¡Vámonos de aquí! Volveremos, Zelda. Volveremos a por ti. Yo creo que el día que vengamos aquí va a ser algo muy épico. Pero no será hoy. Vale, lo que quiero hacer es recorrerme algunas de las postas a ver si encuentro a Danjis y que me diga dónde están los recuerdos. Más o menos para ir ya pues teniéndolo listo. Voy a desbloquear este santuario. Y me voy a por... La estrellita. Ah, mira. Pues está aquí en la posta. Genial, vale. Pues, eh... Activo este santuario para poder teletransportarme por aquí. Y ya nos vamos a la posta. Y igual cogemos a Bacallito para ir a por la estrellita. Porque como dije ayer, pues nos íbamos a coger a Bacallito para darle un paseíto. Porque el pobre pues lleva tiempo ya sin salir y claro, no me gusta. Hay que darle paseos. Vale. Genialísimamente. Posta de la llanura. Ahora solo falta encontrarme con el Danjis este. Y... Y ya sería... Míralo, míralo, míralo. Hace falta que nos dé la... Siempre que quieras. Que nos enseñe la foto que... Que justo queramos de él. Hola, amigo. Hola, volvemos a vernos. ¿Has vivido ya muchas aventuras? Yo he estado en un montón de sitios. Así que si necesitas indicaciones, no dudes en preguntarme. Si quieres enseñarme alguna imagen, no te cortes, compañero. Mira mi álbum. A ver... Vale, justo la que necesito. Ah, conozco esta estatua de un caballo. Si no me falla la memoria, está en la zona del Parque Sanidín. ¿Y eso dónde es? La encontrarás en la colina de Safus, al noroeste de aquí. Mi especialidad es la pintura, pero hasta... Yo puedo ver que esa estatua es una obra maestra digna de contemplar. ¡Escudo! ¡Toma ahí! ¡Escudo del héroe! El escudo preferido del héroe que surcó los mares. Según la leyenda, se trata de un preciado objeto que se ha heredado durante generaciones. ¡Buah! Me acuerdo muchísimo en Wind Waker cuando te dan este escudo. Te lo da la abuelita cuando eres... Cuando te vas a marchar del pueblo. O sea, de la isla donde vive. De isla Initia. Y te lo da tu abuelita. ¡Qué guay! ¡Ah, toma por saco! ¡Qué guay, chaval! Es lo que me faltaba ya por tener. ¡Buah! ¡Qué chulo! ¡Por favor! ¡Bacallito! Ya está con nosotros bacallito otra vez. Vamos a buscar el sitio este que nos ha dicho el... El hombre este. Danjis. Que sería... O sea... He visto alguna que otra aposta, pero he venido a esta y me lo he encontrado. Y oye... Pues genial. Se supone que es aquí. Ponía que había un parque de no sé qué. Pero yo no he visto dicho parque. Así que, bueno. Probamos suerte. Y de paso, pues igual nos acercamos a... A donde he visto la estrellita que había caído. Me imagino que ya se habrá... Se habrá ido a tomar por saco. No creo que siga por ahí esperándome. Vale, ahora que lo pienso es... Es posible que... Si encontramos otro recuerdo hoy. Mañana es posible que lo que hagamos sea... Buscar los caballos legendarios. Que ya va siendo ahorita. Y vamos a buscar por lo menos al caballo que sería el de Ganondor y al de Zelda. El de Link, no sé si sabréis dónde está. O sea, el no Epona, ¿vale? Sino el que sale en las cinemáticas que tiene Link. Es un caballo oscuro. Míralo, chaval. Ahí está. Pues sí que va a ser aquí, sí. Ese. El caballo que sale en las cinemáticas... No sé si sabréis dónde está para localizarlo. Sería ahora mismo el único que me falta por saber dónde está. Si lo sabéis, pues me lo podéis decir. Y iríamos a buscarlo mañana. Y así tendríamos los tres registrados. Eh, pero bueno, que no saltes. Bacallito. Ven aquí, anda. Bueno, quédate ahí. Lo voy a llevar por si quiere beber agua. Lo voy a bajar abajo. No sé a qué quiera beber agüita. Y el pobre, pues no pueda. ¿Podrás bajar por aquí? O es mucho para ti. Bueno, igual lo llevo un poquito más para adelante. Que se refresquen las patitas. Y aquí. Y si quieres beber agüita, pues ya puedes beber agüita. Vale, bacallito. Qué bonito es. ¿Ves? Se ruboriza. Si le digo que es bonito. Eh, se pone rojo. Bueno, blanco. Vale. Eh, sería aquí arriba. Buah, hoy este capítulo va a abordarlo, eh. Va a abordarlo. Nos cargamos a un guardián bien chungo. Nos vamos al castillo de Hyrule. Encontramos dos recuerdos. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenías toda la razón, Link. Mi caballo se siente más tranquilo cuando estoy relajada. Ahora que hemos aprendido a entendernos, creo que pronto seremos buenos amigos. Y qué bien le queda el arnés real. Al principio pensé que quizá no fuese el atuendo más adecuado para él. Pero claramente estaba equivocada, ¿a que sí? Aprender a entender a los demás es muy importante. Esa montaña que se ve a lo lejos es el monte Lanairo. El nombre le viene de Nairo, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no pueden subir a la montaña. Se cree que no poseen la sabiduría suficiente y podrían deshonrar a la diosa. Ni en la fuente del poder, ni en la fuente del valor, fui capaz de despertar mis poderes. En esa fuente, en la de la sabiduría, quizás lo consiga, lo presiento. Podría equivocarme, pero siento que debo agotar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Mañana cumpliré 17 años. Creo que ha llegado la hora de ir a la montaña. Bueno, pues si antes hablo del caballo, antes aparece. Vale, eso que ha dicho del monte Lanairo y que es por la diosa Nairu, también hay otras diosas. Que se supone que son tres diosas de la creación, que serían Din y Farone también. Bien, serían las tres diosas, o sea, serían Nairu, Din y Farone. Que, bueno, en Ocarina of Time se cuenta la leyenda de la creación de la tierra, de los cielos y de la vida, pues con estas tres diosas. Pero bueno, esas son cosas que salen en Ocarina of Time y que quizá algún día lleguemos a ver. No sé si he estado en ese monte. La verdad, igual es donde vimos el otro recuerdo. Pantano Lanairo, supongo que es este monte. Y creo que sí, creo que sí, que fue por aquí donde recordamos, donde estaba todo, pues eso, todo reventado. Creo, porque si no... No, monte Lanairo. Igual hay que venir aquí, igual es aquí donde está el otro recuerdo. Podría ser, podría ser. Igual me paso por aquí. Igual hay que pasarse, ¿o qué? Igual, sí. Me hubiera gustado ir a esa torre de allá. Que creo que ya... Sería la torre en plan de... De los Gerudo. Pero lo vamos a dejar para mañana. Mañana haremos la caza de los caballos. Cogeremos... Necesito ese caballo. Ostras, chaval. Ese no será. No, no, ese no... A ver. Es muy pequeño para ser el caballo de Zelda. Bueno, la verdad que no veo otros caballos como para compararlo, pero no será el caballo de Zelda. Es todo blanco, pero... Es muy pequeñito. No, no, porque el caballo de Zelda creo que es blanco entero. No tiene el morrito... El morrito así como marrón. De todos modos... A ver, yo he dicho que mañana, pero... ¡Ojo! Que esto no se ve todos los días. Esto no se ve todos los días. No, como me ponga esta, sale corriendo. Capucha y liana... ¿Dónde está lo de sigilo? Aquí. Y me voy a poner... No sé si tengo algo hecho para el sigilo, la verdad. Creo que no. Esto es velocidad. Calor. Creo que no tengo nada para el sigilo. ¿Qué? ¡Oh, sí! Esto. Había entendido... Brochetas de frutos, la madre de sigilosas. ¡Qué idiota soy! Venga, va. Oye, pues lo intentamos. Me vengo por aquí detrás. Ojo, cómo corre, ¿no? ¿Vale? No, este no tiene pinta. Es muy pequeño. Es muy pequeño como para ser el caballo. Este es un caballo normal y corriente. Sí, se hubiera ido a tomar por saco. Este no es. ¡Ojo! ¡Ostras, cómo baja! Igual sí que es, ¿eh? ¡Ostras, cómo baja! Bueno, pues creo que no va a haber capítulo de... De esto, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Uh, uh, uh, uh! Pero no es, ¿no? Este yo creo que es un caballo normal. A ver, lo voy a comparar con bacallito. ¡Ostras! Igual sí que es, ¿eh? Bueno, bueno, cómo le hemos liado este vídeo. Bueno, cómo le hemos liado este vídeo. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, voy a compararlos. ¡Ostras! No, si son iguales. Bueno, igual no, ¿eh? Igual no son muy iguales. Bacallito, no te pongas celoso, ¿vale? Por favor. Te lo pido, por favor. Vale, voy a llevarlo a la posta a registrarlo ahora mismo. ¡Madre mía, qué vídeo! ¡Madre mía, madre mía! Mira, yo quería hacer un vídeo entero de... De todo, de los tres caballos. Pero, pero, mira. Es que lo he visto así de potra. Y lo habéis visto, además, perfectamente. Que ha aparecido de repente. No me esperaba que fuera por aquí. De hecho, sé que estaba a lo lejos. Pero no en esta zona. Aunque, claro, igual ha sido pura casualidad. Que hemos visto el recuerdo y ha aparecido. Ha acudido a la llamada. ¡Ostras, eh! ¡Hola, amigo! Mira lo que traigo. ¡Anda! Parece que has atrapado un buen ejemplar. ¿Quieres registrarlo? Sí. Vale, solo será un momentín. Carácter rebelde. Igual, que igual me estoy emocionando y no es el caballo, eh. Que yo igual lo estoy flipando a tope. Y no lo es. Porque me hubiera dicho que es un caballo legendario o algo, ¿no? Vale. Pues sí. Me parece bien. Ostras, ¿cómo lo llamamos? ¿Blancaillito? ¿Por qué es caballito y es blanco? Venga, va. Blancallito. No sé si se le podrá cambiar el nombre, pero... Igual la estamos liando. ¿O celdallito? No, Blancallito. Blancallito. No, no me deja. Vamos a ver. Otro nombre. Nieve. A tomar por saco. Es que no sé si se podrá cambiar los nombres al caballo, eh. Nieve. Y ya está. Que es más... Es más... ¿Sabes? Unisex. Puede ser chico y llamarse nieve. Puede ser chica y llamarse nieve. Vale. Pues ya estoy otra vez en la posta. Ya he registrado a nieve. Venimos a traer a Bacallito. Ya sabía yo que si sacábamos a Bacallito iban a pasar cosas muy... Eh, que anda de lado. ¡Qué bueno! Que bien enseñado esta Bacallito, de verdad, eh. Ya sabía yo que si lo traíamos iban a pasar cosas épicas. Y hemos capturado un caballo blanco que no sé si es el de Zelda o no lo es. Yo creo que no. Porque no me ha dicho nada el de la posta. Yo creo que debería decirme algo, pero... Pero no. No me ha dicho nada. Así que nada. Guardamos a Bacallito porque está lloviendo. Y no quiero que se me moje. Perfecto. Y ya está. Pues lo vamos a dejar aquí porque creo que se ha quedado un vídeo con bastantes cosillas. Y bueno, pues... Yo creo que no hay nada más que añadir. En el siguiente vídeo ya veremos a ver si ha sido el caballo de Zelda o no el que hemos pillado. Y si no, pues ya iremos a por ellos. Y de paso nos iremos a buscar una torre nueva. Porque ya va siendo hora de desbloquear zonas nuevas que nos quedan pendientes. Creo que un par de ellas. Creo. Por lo que veo aquí en el mapa. O igual hay alguna más. No lo sé. No estoy seguro. Así que nada. Pues espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta adiós. Adiós. Adiós.